Esperamos un video que quede Hay que esperar a que baje esa agua Ya la paramos, esperate Eh mami, ya Ya la paramos Una huerta huracanada, con granizada A ver, les entre el agua Diego, que está nevando Que está nevando en Juárez, Cauta Está nevando Ok, ya, ven Ok Ok, ya, ven Ok, ya, ven Ok, ya, ven